¿Cuáles son los equipos que han tenido la suerte o el trabajo de haberse adelantado en el Bernabéu? Es verdad que hay muchos equipos que han tenido la suerte o el trabajo de haberse adelantado en el Bernabéu, pero después es muy difícil sostener el partido. Casi todos o todos han perdido y en definitiva sabemos con quién nos vamos a encontrar, quién vamos a tener adelante, sabemos que vamos a estar enfrente de un gran equipo, pero bueno, vamos con la ilusión y las ganas de poder hacer un buen partido y tratar de, bueno, a ver si somos los primeros en poder hacer algo importante ahí. Bueno, tampoco creo que será un partido muy abierto, creo que Real Madrid tiene un bloque importante defensivamente, con una línea de 4 más 2 por delante que casi siempre están bien situados, en buena predisposición para defender. Quizás es verdad que sus delanteros o sus 4 jugadores ofensivos no tienen un gran trabajo a la hora de cuando no tienen el balón, de los repliegues y demás, pero sí que son sólidos. Bueno, Real Madrid no es un equipo que le guste abrir los partidos o tener partidos abiertos como en este caso nos sucedió con el Atleti de Bilbao, ¿no? No, Álvaro está bien, había sufrido un golpe en el gemelo, pero está bien, ya entrenó ayer y ha entrenado hoy, y bueno, los demás se han incorporado sin ningún problema y están todos en disposición. Bueno, creo que puntos débiles, pocos o ningunos, vamos a decir, es un equipo sólido, un equipo fuerte, un equipo con muchísima calidad, y bueno, está claro que como entrenador me gustaría ganar en el Bernabéu, y he tenido la fortuna de ganar como jugador, y bueno, son de estos campos bonitos donde te gustaría salir del campo con una victoria, ¿no? Lo que está claro es que ese es el más difícil porque el que más puntos tiene y al rival que menos le han quitado puntos, entonces ahí creo que hay una realidad grande. Es un equipo fuerte, un equipo agresivo, un equipo con mucha calidad, con mucha contundencia en ataque, necesita pocas ocasiones para marcar, es un equipo completo, yo creo que es uno de los mejores equipos del mundo, bueno, está demostrando en esta liga con muchos puntos de ventaja sobre el segundo, ¿no? Lo mismo que las bajas que tenemos nosotros y las que hemos sufrido en el último tiempo a lo largo de la temporada. Si no juega Benzema, ¿quién juega? No sé cómo se llama. Higuaín, todos internacionales. Si no juega Pepe, juega Carvallo, juega Varane, internacionales. Si no juega Coentrao, juega Marcelo. ¿Qué vamos a decir? Me acuerdo porque no hace mucho también lo han repetido, y justamente, no sé si ayer vino a la televisión una entrada mía a Laudrup en ese partido, me parecía bastante a algunos de los centrales actuales, ¿no? No, no lo dije nada. Pero sí que es verdad que lo tengo bastante presente. Un buen partido, en un partido que nos salió casi todo bien, que hemos defendido bien y que tuvimos contundencia arriba, me acuerdo de los goles de Lardín. Bueno, son de esas tardes que no se me van a olvidar, ¿no? Sí, somos un... Este equipo es un equipo mucho más joven, somos el equipo más joven de la liga, ya eso no hace falta repetirlo otra vez, pero lo que sí que está claro es que, bueno, en propuesta y un poco en lo que es la concepción de estructura de equipo, es totalmente diferente a esa época, ¿no? Yo no salía jugando una vez al balón de atrás, o sea que nosotros todo lo contrario. Somos un equipo que no hablamos de los árbitros, somos un equipo que tratamos de mirar hacia nuestros adentros, tratar de mejorar, tratar de corregir errores, y que, bueno, la labor arbitral, tratar de hacérselo lo más fácil posible, ¿no? Está claro que lo son así, son descarados, y por eso están jugando y están contando para mí y tienen minutos de juego, ¿no?, en el equipo. Bueno, lo que tratamos es que nuestro mensaje y nuestra confianza, más allá de que un escenario u otro y nos enfrentemos a un rival u otro, traten de desplegar su juego y que no sientan en absoluto el escenario, ¿no? Sí, pero bueno, yo no tengo esa sensación. Quizás hemos tenido dos partidos donde no nos preveíamos o nadie se proyectaba o proyectaba de la forma que sucedió después, ¿no? Pero, bueno, hemos ganado muchos otros partidos también contra otros rivales. En definitiva, uno sueña con ganar cada partido. Ahora mi sueño es ganar en el Bernabéu porque es el próximo partido, el que diputamos mañana, pero después será el Rayo, después será el Racing. Tengo la misma motivación cada vez que enfrento a cualquiera de los rivales, ¿no? Para mí la coherencia es la propuesta que nosotros tenemos, esa es la coherencia. Aparte, no hay ninguna propuesta que te garantice el éxito si no hay un convencimiento por parte del equipo, del grupo. Y, en definitiva, si te cuelgamos todo de la portería, también puedes perder por muchos goles. Si atacas sin cabeza, sin sentido, también, en definitiva, lo que hay que buscar es el equilibrio. Y después, que creo que el equipo es muy marcada en su filosofía, en su propuesta y su estructura, y soy un entrenador que no cambio mi estructura, no cambio mi filosofía, más allá de que tenga enfrente a un equipo que sea, en teoría, por eso lo digo, en teoría, superior. Está claro que un resultado positivo en el Bernabéu sería algo muy importante para este equipo, para este grupo de jugadores que están madurando día a día y que van creciendo a lo largo de las jornadas. Siempre las victorias son importantes. Pero, bueno, tampoco nos centremos tanto en eso. Tenemos que ir, tenemos que jugar, tenemos que hacer nuestro fútbol, tenemos que jugar, tener un nivel excelente en el juego, tenemos que, tanto a nivel individual colectivo, para poder aspirar a hacer eso. En definitiva, como recién decían, a veces se habla muy a la ligera. Creo que nosotros tenemos gran respeto por el rival que vamos a tener enfrente. Pero, si queremos tener la posibilidad de ir a sacar un buen resultado, tenemos que pensar que podemos. Y eso es lo que hemos hablado durante la semana. Hemos entrenado, hemos buscado alternativas para poder hacer daño a un equipo que muy pocos rivales le han hecho daño. Hostia, pasa de todo. Este día pasa de todo. Teléfono, estornudo, ref... Madre mía. Boicot, boicot. Primero tenemos que creer, señores, tenemos que creer. No vamos a ir ahí entregados. Y esa es la filosofía del equipo, juegue contra quien juegue. Y tenemos ilusión por ganar, sabiendo que enfrente vamos a tener a uno de los mejores rivales, que seguramente nos podremos pasar a lo largo de toda la temporada. Sí, me alegro porque es un gran chico. Un jugador que tiene lo que se merece, sobre todo porque ha creído en sus posibilidades en sí mismo y se ha hecho a sí mismo. En definitiva estoy contento, ha estado con nosotros. He disfrutado de su calidad y será un placer volver a saludarlo.